Y así es como llegamos un año más a Cartagena para disfrutar de una nueva edición de La Mar de Músicas. Un festival especial, exquisito y considerado por la crítica como uno de los mejores de Europa. ¿Por qué? Porque se unan fronteras musicales. Tomamos lo mejor de una parte del mundo y la unimos con lo mejor del otro. Por ejemplo, en el patio de armas de Cartagena esta noche, traemos desde Estados Unidos a la Kronos Quartet y la unimos a la música que llega desde Azerbaiyán con Alim Kazimov. Tomamos referencias musicales de diversas partes del mundo, pero no precisamente para luchar, sino todo lo contrario. Lo comprobamos esta noche, aquí en La Mar de Músicas. Tomamos referencias musicales de diversas partes del mundo, pero no precisamente para luchar, sino todo lo mejor del mundo, pero no precisamente para luchar, sino todo lo mejor del mundo, pero no precisamente para luchar. Tomamos referencias musicales de diversas partes del mundo, pero no precisamente para luchar, sino todo lo mejor del mundo, pero no precisamente para luchar. Tomamos referencias musicales de diversas partes del mundo, pero no precisamente para luchar, sino todo lo mejor del mundo, pero no precisamente para luchar. Tomamos referencias musicales de diversas partes del mundo, pero no precisamente para luchar. Tomamos referencias musicales de diversas partes del mundo, pero no precisamente para luchar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!